Se lo decíamos al inicio del informativo, la provincia de Cuenca produce el 90% del mimbre que se cultiva en España en pleno invierno, en época de su recogida. Sin embargo, esta fibra natural no pasa por su mejor momento. Al imperio del plástico se suma la competencia china y lo más preocupante, la falta de relevo generacional. Yo creo que en 15-20 años el cultivo del mimbre, si no se engancha a la gente joven, se pierde. Es un mensaje áspero, pero realista. Los campos rojizos que tiñen los paisajes entre la Alcarria y la serranía conquense podrían desaparecer. En noviembre empezamos hasta el mes de marzo. Se corta, se talla, se mete al agua, el que va a ir de blanco y el que no va a ir de blanco se deja para luego cocerlo y ya está. Para Edwily es un proceso sencillo. Con su hermano Abel lleva toda la vida dedicándose a ello, pero esta fibra natural ha pasado de ser el motor de la comarca a reducirse a seis o siete familias que se dedican a él. El primer enemigo llegó hace unas décadas. Pues yo creo que lo que más competencia nos ha hecho ha sido el plástico. Hombre, tienes esperanza de que si prohíben algo de plástico siempre la gente tire más hacia la materia prima natural, pero no habría materia prima para abastecer el mercado, vamos, porque cada día se produce menos. Y es que las cepas tienen más de 80 años. Cambiarlas haría que el mimbre dejara de ser rentable. Son plantaciones muy viejas ya. Esta plantación, mira, la tribulo mi abuelo, después mi padre y ahora nosotros. Y se nota su producción. A esto se suma la competencia del mimbre chino. Los hermanos Vindel producen 200.000 kilos del millón que se recoge en la comarca, una superficie cultivada de más de 500 hectáreas que se echarán a perder si no hay relevo generacional. Todo mi trabajo es muy duro, 10 horas cada día, de solas solo. Nosotros venimos aquí a las 8 hasta que se ve. Y no es recompensa. Las horas con el dinero no te recompensan. Es muy esclavo. El precio del mimbre oscila entre los 2 y los 4 euros. Todo depende de la talla. El de mayor valor es el pequeño porque va destinado a la artesanía. Sin embargo, los más grandes son más baratos porque va para vallado y cerramientos. Pues en España es casi donde menos. Más que nada es en el extranjero. Alemania, Italia, luego también se lleva algo a Marruecos, Argelia y a México. También hemos mandado a otros a un contenedor. Y es que antaño dos terceras partes de la cosecha del mimbre se dedicaba a la artesanía de la zona, pero los agricultores han tenido que buscar nuevos horizontes porque aquí solo queda Pilar, la última artesana del mimbre. Aquí seríamos en los años 80, en la década de los 80, pues seríamos 50 artesanos. El mejor mimbre está aquí en la ruta del mimbre. Cortar, tallar, pelar, cocer. Un duro proceso para un mercado poco agradecido. Competencias y falta de testigo que aboca al sector a su paulatina extinción.